Explíqueme desde el inicio, ¿cómo fue que usted fue atacado por esos perros? Esos perros llegaron y me tumbaron, llegaron a la casa, llegando casi a la casa, y me recogieron y me tiraron para adentro, dentro de la vera. ¿Cómo a qué hora fue eso? Como a las 7 de las 8 de la noche. ¿Usted iba llegando a su casa ahí mismo? Ajá, yo iba llegando. ¿Pero qué usted sintió antes de todo, en el momento antes? ¿Usted sintió que le ladraron? ¿O fue todo rápido ahí? Rápido, rápido. Rápido. Ellos me cayeron de pronto. ¿Fue en la puerta o dentro de la casa? Ajá. Guau, dígame una cosa entonces, ¿cuántos perros eran en ese momento? Dos perros. Dos. Dos. Y usted, ¿qué hizo ahí? ¿Qué pude hacer? Yo, lo que pude hacer fue tirarme de la barriga ahí. Y llamar a gente. Llamar a Ivan Slim, ahí. A Chichi. Que vive solo ahí. Él no vive con la mujer. Vive solo. ¿Usted perdió el conocimiento en algún momento? ¿Perdió el conocimiento cuando le estaban mordiendo a ellos? No, no, no. No, no. Yo no perdí el conocimiento. Llegué a mi casa y yo me nací. Acabé y yo me nací de allá. ¿Qué? ¿Qué usted quería hacer ahí? Cortado. ¿Qué sentía usted? Todo cortado ahí. Cortado. Ajá. ¿Y entonces? Yo. ¿Y para usted poder entonces sobrevivir? ¿Qué hizo ahí? Yo atericé. Y me vinieron a traer ahí para disfrutar. ¿Cómo se fueron los perros entonces? Ellos fueron cuando Chuchu llegó. El vecino que había. ¿Y qué le hizo Chuchu? Él lo amarró sin haber. Lo dijo que lo iba a matar. ¿Y el dueño de los perros que hizo entonces en ese momento ahí? ¿Escucho? Sí. ¿Qué le dijo Chuchu? ¿El que usted escuchó que él le dijo a los perros? Él le dijo, este, es una palabra en inglés. ¿Le habló en inglés pues? Ajá. ¿Le dicen que no es la primera vez que esto ocurre, que esos perros son un peligro por allá? Por allá, sí. Oh, Dios. ¿Qué llamado le hace usted a Chuchu entonces, el dueño de sus perros? ¿Qué llamado le hace usted a Chuchu entonces? Que me ponga la sangre y me deje comida y dinero. ¿No lo ha ayudado él en este tiempo? ¿No lo ha ayudado? Él sí, él sí. Sí. Él sí. Bueno, ¿cómo es el nombre suyo? La raiga y tría. El varado. ¿Qué usted hace, Badu? ¿A qué se dedica? ¿A qué trabaja? Yo trabajo más que esto. Y ahora, luego de ese ataque, de esos animales, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Qué siente? Yo siento, me siento hinchado. Adorado, horrible. Porque ese brazo no lo puedo mover. ¿Cuántos años usted tiene? 50, 39 años tengo yo. Yo nací en el año 50.